Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al área de cortes del barrio de Cristo. Mi nombre es Beatriz Villanova y hoy continuamos con nuestras sesiones de pilates. Así que asegúrate de que tienes un fútbol cómodo y neutro, viendo una esterilla con una matita o algo que sea colchadito para que puedas ponerte sobre ella sin sentir ningún tipo de dolor, ¿vale? Así que comenzamos. Vamos a posicionarnos, recordando abrir las piernas a lo ancho de tus caderas, ¿sí? Vamos a mantener la postura bien firme, bien fuerte y vamos a estirar la zona del pene, así que pon los piecitos ahí y haz pequeños medios círculos para estirar y movilizar, eso es. Cambiamos, apoyamos el torso del pie y movilizamos haciendo así varias circunferencias, eso es. Apoyamos los pies y nos movemos de un ladito al otro, eso es. Paramos y flexionamos las rodillas y las extendemos un par de veces. Nos quedamos abajo, hacia afuera, rotando y hacia adentro, eso es. Muy bien, vamos a ir hacia los laditos, a un ladito y vuelvo, a un ladito y vuelvo, las dos, en la misma dirección, intentando mantener las plazas sobre la colcha, eso es, una vez más y nos quedamos en el centro. Alagramos bien esas piernas y movilizamos mis patentes, delante, detrás, eso es. Puedes ponerte una mano delante y otra detrás y observar que desaparece la curva y aquí aparece, cuando venimos hacia adelante desaparece la curva de la espalda y aquí aparece. Ten en cuenta esto, para los demás ejercicios que vamos a hacer y siempre proteger tus lumbares, eso es. Vamos a intentar quedarnos un poquito hacia adelante, no demasiado exagerado por ahí, como guardando un poquito esa zona lumbar. Tensamos muslos, tensamos glúteos, un poquito los ponemos firmes, alargamos la zona de las costillitas hacia arriba, el pecho también arriba, los hombros hacia abajo y hacia atrás y los bracitos a lo largo del cuerpo extendidos y estirando un poquito ahí hacia abajo. Recordad, tu cabeza, tu barbilla al frente, inspiramos, soltamos ese aire, conectamos nuestra respiración con nuestro cuerpo, eso es, dos veces más, inspira y en esta última vas a soltar todo el aire presionando el ombligo hacia dentro y un pelín hacia arriba, cuando ya lo tengas, imaginariamente con una chincheta y con el atón ombligo. Respiramos ahora con la zona de las costillas, expandimos y exhalamos, expandimos y exhalamos, sientes la respiración, eso es. Cuando coges aire, las costillitas se expanden y al soltarlo se encogen, eso es. Alarga tus brazos y mantén esa respiración. Muy bien, movilizamos el cuello, inspirando arriba, exhalando abajo. Muy bien, inspiramos arriba, exhalamos abajo. Lo hacemos un par de veces más. Perfecto. Y nos vamos a quedar en el centro, inspira, exhala y gira. Ahora, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, eso es. Una vez más a cada lado, soltamos, inspiro, eso es. Nos quedamos enfrente, inspiramos, brazo arriba, buscando la línea de la oreja, exhalamos y abajo. ¿Sí? Vamos allá. Inspiro y uno. Recuerda tu posición. Inspiro y suelto. Dos más y cambiamos de brazo. Inspiro y exhalo. Recuerda, busca la línea de tu oreja. Dos. Intenta que se volve a su manteiga abajo. Inhala y exhala. Una última, queda hacia abajo. Perfecto. Inspiramos, llevamos los brazos a la altura de los hombros. Exhalamos y empujamos atrás. Separamos los brazos. Inspiro y exhalo. Uno. Dos. Con fuerza. Tensa tus brazos o con resistencia. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y queda hacia atrás. Diez. Inspiramos y abrimos. Relaja esos hombros abajo. Exhala y empuja. Inspira. Inhala. Tres. Inhala. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y nos quedamos abajo. Diez. Inspiramos arriba. Enroscamos la columna vertebra. Vertebra y nos vamos abajo al suelo. Cuando ya empujas más, recuerda, relaja tu cabeza. Mírate conmigo. Estira bien tus piernas. Mírate caer el peso un poquito hacia adelante. Alarga. Flexionamos y extendemos. Cogemos aire y nos soltamos. Uno. Inspiro. Y dos. Puedes cogerse de los calones. Y tres. Aire un poquito cuando estires. Cuatro. Inspira. Cinco. Inhalamos y exhalamos. Seis. Inspiro y suelto. Siete. Y la última nos quedamos estirando. Eso es. Coge aire. Cuando lo sueltes, empuja el ombligo muy fuerte todavía más. Te desacieras, producir desembosar espacio. Y recuerda que lo último que suele siempre será tu cabeza. Lo repetimos una vez más. Inspiramos. Aires a la gobe y cruzcándote. La vértega sosteniendo esa bajada. Y cuando llegue, recojo talones y flexiono al dedo. Airemos las rodillas. Eso es. Inspira y suelta. Inspira y suelta. Agro cuatro veces más. Tres. Recuerda que lo único. Dos. Inspiro. Y uno. Espiramos. Cogiendo el aire. Y al soltar, lo vamos en medio arriba. Y van a ser los caminados de una rúa. Antes de la verte. Recuerda que los glúteos y recuerda que lo último. Siempre es de cabeza. Vuelve al centro. Inspira. Y abre brazos en cruz de nuevo. Recuerda sus hombros. Exhala y cae hacia un lado y hacia abajo. Inspiro. Dos. Inhalo. Tres. Inspiro. Cuatro. Recoges el aire. Cinco. Recuerda tu pelvis. Eso es. Inspira. La última. Quédate en el centro. Inhalamos. Y al exhalar, empujamos hacia el frente. Respetando el ancho de los hombros. Inspira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y nos quedamos delante. Diez. Inspiramos. Y palmeamos tres veces con los brazos pegaditos al cuerpo. Inspira y... Inhalo. Un, dos, tres. Eso es. Recuerda brazos a la altura de los hombros. Eso es. Un, dos, tres. Inhala. Dos últimas. Y nos quedamos al frente. Inspiramos. Y exhalamos abajo. Rotamos hombros. Coge aire y suéltalo dos veces más. Inspiro y suelto. Eso es. La última. Y soltamos. Genial. Vamos de rodillas. A nuestro corcho. Recordando siempre. Respetar el ancho de tus caderas. Esto es importante para evitar. Sigue que pierdas el inicio. Y para mantener tu pelvis un poquito basculada. Proteciendo esas lumbares. Rectos y rectas. Y lo que haremos será irnos hacia el lateral buscando la línea del cuerpo. Inspirando. Y al exhalar levantaremos esa pierna y el brazo lo que pueda. Si no es necesario que levantes mucho. Con que levantes un poquito es suficiente. Volveremos al centro. Cociendo el aire. Y soltaríamos buscando el lado contrario. Y exactamente igual. Ahí. Recuerda. Sube. Intenta que el pecho se mantenga al frente. Descaderas al frente. La pierna. La rodilla. Al frente. Y la palma. También al frente. ¿Sí? Acuérdate de tu cuello. Prologa un pelu columna. No puede estar ni aquí. Ni aquí. Tiene que seguir recto. ¿Preparados? ¿Preparadas? Respíralo. Chinchetea. Y empezamos. Soltamos el aire. Y uno. Inspiro al centro. Y soltamos el aire. Dos. Inspiro al centro. Soltamos el aire. Tres. Inspiro al centro. Suelto el aire. Cuatro. Recuerda. Tus caderas. Tus hombros. Tu ombligo. Siempre miran al frente. Inspiras. Y sueltas el aire. Recogemos. Y soltamos. Ocho. Inspiro. Y suelto. Nueve. Inspiro. Y suelto. Diez. Lo hacemos dos veces más. Una cada lado. Y suelto. Perfecto. Nos queda este. Muy bien. Genial. Inspiramos. Y al exhalar subimos. Doble brazo arriba. Inspiro. Uno. Dos. Tres. Busca la línea de tus orejas. Cuatro. Con tus brazos. Cinco. Mantén los hombros. Lejos. Seis. Siete. Tus escáculas conectadas. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Repetimos el ejercicio anterior. Inspira. Y vamos allá. Uno. Si puedes subir un poquito más, sube esa pierna. Todo lo que puedas. Dos. Inhalamos. Y exhalamos. Tres. Recordamos los hombros a veces de las orejas. Cuatro. Si puedes, mira hacia arriba. Cinco. Si tienes techo en el cuello, mira al frente. Seis. Inhalamos. Exhalamos. Siete. Recuerda tu pelvis empujando un poquito hacia adentro. Inhala. Y exhala. Inspira. Y suelta. Eso es. Nos vamos a quedar en aquel lado, manteniendo ahí. Alarga todo lo que puedas y aséntate de que los hombros están lejos de las orejas. Inspira. Apoya la salta del pie. Exhala. Y lleva el brazo. Eso es. Todo lo que puedas. Recuerda no te caigas. Mantente ahí. Inspira y. Uno. Inspira y. Dos. Podemos mirar al frente. Tres. Abajo. Arriba. Cuatro. Inspira. Cinco. Lo tienes. Seis. Inspiro. Siete. Y la última mantenemos. Ocho. Muy bien. Inspiramos. Vamos arriba sin desplegar el pie. Exhalamos. Y alargamos. Inspira este brazo. Y alarga. Eso es. Inspira. Exhala. Recuerda tu chincheta. Transpiración intercostal. Y exhala. Muy bien. Volvemos a la posición neutra. Y guardamos pierna. Nos vamos a sostener la posición en el lado contrario. Así que apoya el alma. Y alarga. Apoyaremos el pie. Recuerda tus caderas al frente. Y el brazo alargando todo lo que te sea posible. No perdáis el equilibrio. Inspiro. Y uno. Inspiro. Dos. Alarga todo lo que puedas. Tres. Inspira. Cuatro. Vamos allá. Cinco. Nos quedan tres. Y mantenemos. Eso es. Inspira. Vienes. Y al exhalar. Te alargas. Recuerda este hombro. Abajo. Este también. Pervis basculada. Chincheta. Respiración. Conexión de escápulas. Eso es. Coge aire. Suéltalo. Muy bien. Una más. Volvemos al centro. Y guardamos pierna. Nos sentamos ahora. Sobremos los calones. Inspirando. Vamos arriba. Y exhalando. Vamos por detrás. Y levantamos. Inspiro. Uno. Inspiro. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Venga. Lo tenemos. Cinco. Y nada. Seis. Inspiro. Siete. Y la última. Ocho. Eso es. Volvemos a sentarnos. Perfecto. Apoyamos palma de la mano si nos llega. Y nos vamos ahí al ladito. Flexiona el codo. ¿Sí? Y alárdate. Cambia. Inspira. Flexiona el codo. Y alárdate. Eso es. Recuerda que estamos aquí abajo. Intentamos estar hacia arriba. Eso es. Volvemos al centro. Inspiramos arriba. Y exhalamos. Sueltando. Genial. Vamos a bajar un poquito hacia adelante. Me pongo de perfil primero para que veáis la posición. Seguimos teniendo el ancho de las caderas. Eso es importante y fundamental. Vamos andando hacia adelante. Intentando que las manos queden justo debajo de los hombros o la distancia de los hombros. Igual en tus rodillas con tu cadera. Ok. Al soltar el aire presionaremos ese ombliguito y subiremos hacia arriba un pelín. Activando bien esas escápulas. Y manteniendo los hombros muy lejos de las orejas. Recuerda tu cabeza. Prolongación de mi columna. No estoy aquí. No estoy aquí. Nariz al suelo. Cuando suelte el aire acargaré una pierna hacia el lateral. Todo lo que pueda. Intentaré no doblar los codos. Cuando vuelva, mantengo esa distancia. Suelte el aire. Y me voy hacia el lado contrario. Ok. Y volvemos. ¿Sí? ¿Preparados? ¿Preparadas? Vamos allá. Nos colocamos. Nariz al suelo. Inspiro. Pelo desbastulada. Costillitas activadas. Y soltamos. Uno. Inspiro. Y dos. Inhalo. Y exhalo. Tres. Inspiro. Y suelto. Cuatro. Recuerda esos codos. Cinco. Vamos allá. Seis. Intenta buscar esa línea recta. Siete. Con tu pierna. Todo lo que puedas. Ocho. Inspira. Nueve. Inhala y exhala. Diez. Nos quedan dos. Inspira. Once. Y la última. Doce. Mantente en la posición. Inhalamos. Y al exhalar nos vamos atrás. Al lado brazos. Frente al suelo. Descargo. Respiro. Me mantengo con el abdomen contraído. Inspiramos y volvemos. Eso es. Misma posición. Presionando abdomen hacia adentro. Y ahora ponemos los deditos de los pies. Recuerda esa pelvis. Y ahí. Sujetos. Inspiro. Y al soltar el aire subimos estas rodillas de ahí. Solo mantenemos. Diez segundos. Nueve. Venga, recodemos. Tres. Dos. Y uno. Abajo. Relajamos los pies. Volvemos atrás. Frente al suelo. Muy bien. Volveremos delante. Inspirando. Sostenemos. Deditos. Y volvemos arriba. Suelta el aire. Recuerda tu pelvis. Tus hombros. Siguito, espalda. Muy recta. Muy neutra. Con tu cabeza. Manteniendo. Inspiro. Suelta el aire. Tres. Dos. Uno. Descargamos. Vuelve a sentarte sobre los talones. Alargar brazos. Y apoyando la frente sobre la colchoneta. Inspiramos. Soltamos el aire. Eso. Eso. Muy bien. Volveremos a esa misma posición. Y ahora, en vez de sostener con las rodillas, lo que haremos será sostener y lanzar una pierna hacia atrás. Recuerda que la lanzas hasta donde puedas, intentando mantener esa línea recta en tu espalda. ¿Sí? Vamos allá. Apoyamos las rodillas. Apoyamos las rodillas. Apoyamos las rodillas. Inspiramos. También los deditos. Nos recortamos en la posición. Y subimos arriba. Inspiro. Y al exhalar. Uno. Inspiro. Y cambio. Dos. Inhalo aquí. Tres. Recuerda tu cabeza y tus hombros. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inhalo y exhalo. Siete. Inspiramos y soltamos. Ocho. Inspiro. Pensando en la posición. Nueve. Ojo a esos hombros. Diez. Nos quedan todos. Inspiro. La última. Venga, ¿qué lo tienes? Despacito. Rodillas. Y nos vamos atrás. Pero ahora guardando brazos. Hacia los pies. Frente al suelo. Y relajo. Inhalamos en esa posición. Exhalamos. Mantente ahí. Inspira. Suelta el aire. Genial. Inspira. Y lleva las manos. Cerca de tus rodillas. Suelta el aire. E incorpora. Muy bien. Vamos hablando. Solo que un poquito más. Apoyaremos nuestros codos. Bajaremos. Nuestras caderas. Tendremos la pelvis. Tendremos la pelvis. Tendremos la pelvis. Tendremos la pelvis. Llevan los hombros hacia atrás. Y ahí. Inspiramos. Y al exhalar subimos. Una rodilla. Y luego la otra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Las dos a la vez. Un. Inspiro. Dos. Inspiro. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Y la última. Ocho. Rodillas abajo. Manos. Vuelvo atrás. Brazos estirados. Frente al suelo. Alara de mucho. Todo lo que puedas. Inspira. Y exhala. Manos a las rodillas. Y subimos. Perfecto. Nos damos media vuelta. Apoyamos el trasero en la cocho. Dejamos los pies si queréis fuera. Ancho de caderas. Manos a las rodillas. Me ayudo. A poner toda la columna rectita. Tener esa sensación de estirar. Barbilla un poquito baja. Pecho arriba. Hombros abajo y atrás. Conexión de escápulas. Y al soltar el aire. Nos redondeamos. Guardando pelvis. Guardando también la cabeza. Inspiramos. Crecemos. Crecemos. Exhalamos. Redondos. Inspiro. Y exhalo. Vale. Esto un par de veces más. Recuerda esa respiración intercostal a tus costillas. Eso es. Con el ombligo bien apretado. Muy bien. Inspiramos. Inspiramos. Y nos vamos a quedar abajo. Aguártalo bien. Inspirar. Cuidado. Cuatro. Cuatro. Suelta el aire. Cinco. Cuidado con el suplico. Seis. Tensala muy fuerte. Siete. También con tus lumbares. Ocho. Dos. Vos. Vos. Nueve. Y la última. Diez. Inspiro. Y al exhalar. Vuelvo. Genial. Recuerda esos hombros que tienen que estar abajo. Súper importante. ¿Sí? Importante que mantengas abajo. Pecho arriba. Escapulas conectadas. Cuello relajado. Inspiramos. Soltamos brazos. Y al exhalar. Hacemos lo mismo. Pero ahora tocando con el dorso. El suelo. ¿Sí? Inspiro. Exhalo. Dos. Inspiro. Y exhalo. Tres. Inspiro. Y exhalo. Cuatro. Inspiro. Y suelto. Cinco. Inhalamos. Y exhalamos. Seis. Inspiro. Y exhalo. Siete. Y la última. Nos dejamos caer. Vamos a poder todo. Sostenes a bajada. Aguántala. Eso. Recuerda lo último siempre en tu cabeza. Genial. Acerca los talones. Un poquito hacia el culete. Bastura tu pelvis. Para que no haya huevo entre la colcha y tu espalda. Lleva el cuello. La dedo por detrás. Cerquita. Hombros abajo. Brazos cerca del cuerpo para asegurar la posición. Inspiro. Exhalo. Y subo pierna arriba. Inspiro. Exhalo. Y mantengo la hoja flexionada separando. Inspiro y al exhalar hago el cambio. Dos. Y... La última. Inspiramos. Cambiamos la posición de los pies. Exhalamos. Totamos. El exterior. Inspiro. Brazos atrás. Círculo. Uno. Inspiro y... Dos. Inspiro y arriba. Tres. Inhalo y arriba. Cuatro. Inspiro y arriba. Cinco. Lo estás haciendo muy bien. Arriba. Siete. Inspira. Ocho. Llegamos a diez. Nueve. Ojo con esa pelvis. Y nos quedamos arriba. Diez. Recogemos. Y bajamos cabeza al suelo. Giramos nuestra cabeza hacia ambos lados. Soltando la tensión del cuello. Y nos mantenemos de nuevo con el cuello largo por detrás. Y ahí. Inspiramos. Y al exhalar nos quedamos con una pierna recogiendo la de la tibia y de la rodilla. Alabando la contraria. Manteniendo ese pie empujando. ¿Sí? Cuando sueltes el aire, hacemos el cambio. Recoge la rodilla. Y tibia de la contraria. Y extiende. ¿Sí? En esta posición puedo hacer ejercicio. Si quiero, en una versión dos, levanto mi cabeza, recordando sus hombros y ahí no tener tensión en la garganta. Y soltamos ahí. ¿Sí? Escoge la que quieras. Prepárate. Inspira. Refuerza la chincheta. Exhala. Una vez más. Una vez más. Inspira. Sigo se levanta de la cabeza. Activa ahora. Y exhala. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos ahí. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y la última. Doce. Inspiramos. Y si tienes la cabeza arriba, bájala y gira. En ambos sentidos. Si no la tenías arriba, simplemente destaca presionando rodillas contra el pecho. Muy bien. Lo repetiremos una vez más. ¿Sí? Así que intenta la risa si puedes. Inhalo. Exhalo. Me preparo. Inspiro. Hombros abajo. Y empezamos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y la última. Doce. Inspira. Y abajo. Separamos esas orillas. Y balanceamos. Recordamos el cuello largo por detrás. ¿Sí? Eso es. Genial. Inspira. Exhala. Cogemos impulsito. Y vamos arriba. ¿Sí? Vamos a bajar y subir cuatro veces ahí. Así que recuerda que cuando bajas es importante que tengas la espalda redondita. ¿Sí? O casi impulsó. Y levantes. ¿Sí? Vamos a probarlo. Tres. Dos. Inspiro. Voy atrás. Exhala. Y arriba. Uno. Recuerda guardar tu cabeza. Controla. Dos. Que somos capaces de dar la vuelta. Controla eso. Vamos arriba. Tres. Redonditos. Redonditas. Cuatro. Y la última. Nos quedamos aquí. Cinco. Apoyamos los pies. Seguimos manteniendo el ancho de las caderas. Recogemos. Inspiramos. Y al exhalar y entrenar una pierna, observa. La espalda recta. Sí. El hombro abajo. El pecho arriba. Y ahí. Nuestra pista hacia el frente. Inspiramos. Y al exhalar, cambiaremos. Ahí. Igual. Si no puedo estirar de todo, pues me lo mantengo ahí hasta donde yo llegue y pueda. ¿Sí? Recuerda que competimos con nuestras propias limitaciones. Coge aire. Prepárate. Exhalamos. Y una pierna. Uno. Inspiro. Y dos. Recoge el aire y suéltalo. Tres. Recuerda sus hombros abajo. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inhalo. Seis. Muy bien. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspira. Nueve. Y la última. Diez. Recogemos el aire y el soltar. Llegamos piernas. Estiradas al frente. Espalda muy recta. Y de unos muy abajo. Recuerda. No estamos aquí. Estamos ahí. Inspiro. Al exhalar. Giro hacia el lateral. Y me voy hacia el pie contrario. Extendiendo el brazo. Inspiro el frente. Hombros abajo. Paso la postura. Exhalo. Hago un giro. Y después me voy al exterior. Y al largo. ¿Sí? Vamos allá. Tres. Dos. Inhalo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Dos. Eso es. Inspiro. Y suelto. Tres. Inspiro. Suelto. Y cuatro. Inhalamos al frente. Sueltamos. Y nos dejamos caer. Inhalo. Y giro. Hasta donde tú puedas. Inspira. Suelta. Y al largo. Inspira. Suelta. Y al largo. Una vez más a cada lado. Suelto. Y al largo. Recuerda. Rectos. Rectas. Suelto. Inspiramos. Y al exhalar. Nos vamos delante. ¿Sí? Recogemos los deditos gordos. Y llegamos. Guardamos los hombros hacia abajo. El pecho hacia arriba. Y nos mantenemos con la cabeza un pelín hacia abajo. ¿Sí? Inspiramos. Exhalamos. Intentamos bajar un poquito más. Inspirar. Inspirar. Exhalar. Flexiona tus codos. E intenta bajar otro poquito más. Recuerda. Sus hombros lejos de las orejas. Inspirar. Y al exhalar. Y al exhalar. Recogemos. Y deshacemos esa posición. Doblamos una pierna. Después la otra. Y nos dejamos caer con las rodillas recogidas. A las rodillas recogidas contra el pelo. Recibamos. Inspiramos. Y haremos los brazos en cruz. Al exhalar dejamos caer nuestras rodillas a un ladito. ¿Sí? Intenta que las rodillas toquen el suelo. Y que tus hombros también toquen el suelo. Inspira. Suéltase el aire. Eso es. Inspira. Suéltase el aire. Una vez más. Inspira. Suéltase el aire. Levantamos una pierna. Después la contraria y volvemos al centro. Recogemos. Y al soltarnos dejamos caer hacia el lado contrario. Eso es. Apoyamos rodillas. E intentamos que los hombros nos lleguen al suelo. A mí en esta parte ahora mismo no me llega. Así que me mantengo con los deditos apoyados. Lo sube dejando que poco a poco vaya soltándose. Inspira. Y suelta. Una vez más. Y suelta. Una vez más. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Una última. Y suelta. Y suelta. Aguantamos ahí Y hacemos esto cuatro veces Inspiramos, sostenemos esa bajada Y exhalamos Dos Inspiramos, sostenemos esa bajada Y arriba Tres Inspiro Y esa última arriba Mantengo Alarga de todo lo que puedas Dos Tres Inspira, abajo Y exhala Atrás, siéntate en los talones Relaja Estira bien esos brazos Todo lo que puedas Y alarga de todo Muy bien Andaremos aquí atrás con las manitas Inspiramos Y al exhalar Nos incorporamos Bisa al frente Hombros relajados Eso es Inspiramos Apoyamos los deditos Exhalamos Y nos vemos aquí Y nos vemos aquí Aguantando ese equilibrio Inspiramos Y al exhalar Aguantamos Dejando la cabeza Dejando caer en la cabeza Mirando los deditos Tirando bien las rodillas El peso Ligeramente De las puntas de los pies El glúteo en la cabeza El glúteo en la cabeza Y la cabeza Y la espalda Muy relajadas Inspiramos 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 Suelta el aire Mantente ahí Perfecto Inspiro y doble la rodilla derecha Mantén la izquierda estirada Eso es Cambiamos Soltando el aire Flexionamos La izquierda Y dejamos La derecha estirada Muy bien Extendemos A las rodillas Y llevamos Las manos Por encima De la espalda Recogemos Los deditos Y al soltar Nos vamos Hacia atrás Todo lo que podamos Inspira Exhala Una vez más Eso es Despacio Soltamos Bajamos Inspiro Y al exhalar Es menos Comito En una vez De la reterra Recordando que Lo último Siempre es mi cabeza Cuando llegue al frente Mantengo Esa postura De herida Como al inicio De la clase Vuelvo Al centro De la esterilla E inspiro En esta posición Subiendo los brazos Hacia el techo Coge aire Alarga Suelta el aire Y baja Levantaremos Los talones Hacia arriba E intentaremos Quedarnos Solamente En las puntitas De los pies Reparte el peso Por igual Y recuerda Mantener Esa postura Proyectada Hacia el techo Y no Hacia delante Haremos Esa subida Y esa bajada Cinco veces Inspiro Y arriba Inspiro Y suelto Y suelto El aire Arriba Inhalo Suelto El aire Arriba Inspiro Suelto El aire Arriba Vamos a por la última Y nos quedamos Arriba Aguanta Ese equilibrio Muy bien Inspiramos Y al exhalar Bajamos Suave Soltamos un poquito Los pies Eso es Volvemos a abrir Arriba De las caderas Inspiramos Brazos Hacia el techo Eso es Exhalamos Y bajamos Hacemos lo mismo Por delante Inspiro Soltamos Por delante Eso es Inspiramos Arriba Y retenemos La respiración Cinco segundos Y soltamos Muy bien Si todavía te quedabas Incheta en el abdomen Suelta Respira Con tranquilidad Y hasta aquí Nuestra sesión de pilares Recuerda Seguimos activos Así que Tenemos un montón De vídeos Y un montón De compañeros Que están haciendo Cosas súper chulas Pásate con el canal Y nos ves Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.